bueno acá serían las venas de nuestro de nuestra hoja vamos a empezar a hacerlas de adentro hacia afuera sí aquí ya sabemos que va a llegar nuestra nuestras dos alas de la mariposa aquí en este sector es para colocarle en la puntilla o en algún lado para nuestro rincón ya establecido para colocarla y después vamos a hacer como inmediatamente anterior lo lo hicimos en la parte anterior vamos a desbastar los contornos vamos a quitarle acá la venita y vamos a hacer lo mismo ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.